Para el procurador, si las FARC siguen reclutando menores, secuestrando civiles o militares, o si continúan cometiendo ataques a las poblaciones, los diálogos en La Habana no deberían reanudarse, aún con la liberación del general Alzate, otros tres militares y una civil. La suspensión del proceso no debería reiniciarse si la FARC no se compromete a esas conductas que acabo de referir. También insistió en que un cese al fuego bilateral no es viable. El cese al fuego bilateral hay que descartarse, debería descartarse, porque eso solamente se ha utilizado y lo ha utilizado la FARC para su fortalecimiento militar. Y sobre la impunidad de la que gozarían los negociadores de las FARC, el procurador sigue con su postura. Se podrán discutir los lugares de reclusión, se podrán discutir muchas otras cosas, pero no la ausencia de pena. Impunidad, na, na y cucas. Sobre la liberación del general Rubén Alzate, el procurador Alejandro Ardoño se aseguró que no se trata de ningún acto de buena voluntad. Al contrario, cree que ese grupo guerrillero le hace falta voluntad de paz.